Lucas la rosca mucho más allá y una falta en ataque espera 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 que pita penalti que pita otro penalti que pita penalti favorable al deporte la segunda para la chula lax franco salva te recomiendo que vengas a los fr a revisar un posible no penal es la jugada el jugador se cae tiene las manos simplemente puesta sobre el hombro del jugador atacante y al caer es derribado para nosotros no es suficiente pero tú evalúalo davis vale veo cómo le pone la mano en el hombro está cayendo y veo que el jugador lo derriba dámela por favor entera con una amplia trato y la amplia vale te la pongo en 16 camela de nuevo luego tienes la cámara esta está muy barrida vale salva está está me vale no me da de nuevo vale mira davis te cuento lo que yo veo vale ok creo que el defensa y el delantero se tropieza el defensa le pone la mano en el hombro pero creo que en ningún caso suficiente para derribar creo que es fruto del tropiezo con lo cual voy a reanudar con balón atrás pero no penalti y con la tarjeta al dorsal confirmó que era el 14 por favor el jugador es el 14 es correcto la tarjeta al 14 doy balón a tierra al portero y mantengo la amonestación al número 4 por protestar correcto salva y la sigo teniendo decide la franco y no hay penalti no hay penalti favorable al deporte en el nuevo mirandilla ya estaba preparado lucas y